Feliz tarde, gracias por continuar con nosotros, es hora de ponernos al día con la información del entretenimiento y comenzamos hablando por supuesto de Miss Universo, porque hoy conoceremos a la mujer más bella del mundo, mi compañero Carlos Claro está desde El Salvador muy bien acompañado con todos los detalles y es que Carlos desde aquí ya se siente la emoción de los colombianos. Hola, hola amigos de Entretenimiento de Noticias RCN, se siente una emoción tan grande. Y hoy son los Club Days de Cruz Verde, aprovecha y con... En Noticias Internacionales les cuento que Anaí tuvo que abandonar en ambulancia uno de los conciertos de y se acerca en Cartagena al Festival de Música en su edición número 18. Mañana domingo a las 11 de la mañana se realizará un concierto para el lanzamiento de la programación. Aquí les contamos más. Y atención, estás pensando en estrenar para Navidad en... Y la nueva subasta de arte moderno... Y atención, atención, Anita, Yatra, Eladio, Carlos. Bueno, y hoy les tengo una invitación muy especial y es que recuerden a las 8 de la noche de la transición.